Corna de Pana, Montevideo, City Torque va a meter la pelota dentro del área, por lo menos fue 47, debemos ir hasta los 47, dos minutos más, se va a venir la orden de Cristian Ferreira, otra vez en el arco de Playa Ramírez, va a dar la orden Ferreira al centro, ¿quién lo hace? Catarossi, Catarossi sube a Arismendi, dos minutos más, va a dar la orden Ferreira en las miradas para los de Celeste, centro, primer palo, Arismendi, el golpe de cabeza, otra vez el corner, corre de la peña que peleaba sobre el primer palo, va a venirse otro tiro de esquina de Franco Catarossi, ya tenemos 46 de este primer tiempo, 0 a 0, busca Torque para el primero de la noche, ya viene centro, va a quedarle a Fernández, la robó, se mete Lucas Rodríguez, Rodríguez, tiró, ¡gol! Gol, de Torque Lucas Rodríguez, se la robó a Leandro Fernández dentro del área, y cuando Rochette se arrojaba, como para esperar un tiro por bajo, como si fuese un busca pie, se termina metiendo entre el arquero y el palo izquierdo, con si un gol antes del cierre del primer capítulo, el conjunto de Montevideo City Torque, Lucas Rodríguez, para gritar en el primero de la noche, ya en el Francini, Torque 1, Nacional 0. No la reventó Leandro Fernández, bueno, quería salir jugando, perdió la pelota, y Lucas Rodríguez, de derecha, no con la izquierda, por eso me parece que tomó la determinación, Rochette, de ir a buscar lo que podía haber sido un centro, un envío al área, y la pelota entró entre el arquero y el primer palo. Apertura del compromiso, gol de Lucas Rodríguez, Montevideo City Torque, que había jugado bastante mejor que Nacional, en muchos de los minutos de este primer tiempo, pero que después había aflojado, y hasta tuvo agruciada como figura, termina de la mejor manera la primera mitad. Con victoria, con imposición, gol de Lucas Rodríguez, con la complicidad de los jugadores de Nacional. Es el tercero de Rodríguez en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. Y acá se viene Allende, viene respondiendo Montevideo City Torque, con cejas ahora, se mete dentro del área, él toca hacia adentro, viene con el remate, tiró el brazo, gol de Torque, cejas bautista, el pase de Allende sobre la izquierda, lo encaró al defensa de Nacional, le ganó la línea, metiendo un remate fuerte. Estaba algo tapado, Rochette quizás. El segundo gol de Torque se hizo nada más que esperar que minuto y medio, luego de que lo tuvo Pereira. Montevideo City Torque 2, Nacional 0. Amague que me voy para afuera, por la izquierda, pero no, Corujo no salió, no lo quiso cortar, ni siquiera movió el pie para ver si podía robarle la pelota. Y después que enganchó para adentro, se veía que iba a sacar el disparo, porque tenía la zona clarísima para mandar la dirección de la pelota al segundo palo. Y el pique le termina jugando a favor, no la consigue contener Rochette. Nacional estaba audaz en la cancha, poniendo mucha gente en ofensiva. De salida de contragolpe, Torque prácticamente lo pone contra las cuerdas a Nacional con este gol. Golazo de un chico que está jugando un partido bárbaro. Golazo de cejas. Es el primero de cejas en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. Viene Peña para reanudar ahora, hacia adelante con Pisequilo, recupera Nacional, pasan sobre Peña, no hay falta, siga, siga. Pelota larga sobre Mike, corta Arizmendi. Arizmendi se lo deja para Lucas Rodríguez, viene Lucas Rodríguez, pasa la pelota sobre la izquierda. Y entregan sobre Andriu Tautena, lo marca la borda, viene Andriu Tautena de once. Engancha y toca hacia adentro, otra vez con Lucas Rodríguez, la tiene el autor del primer gol. Y detrás ahora, Tautena con Allende, Allende espera, otra vez sobre Andriu, tocan con Rodríguez, va al centro, rebotó. Gol, Gol, Pisequilo, Gol, de Torque. Franco Pisequilo en una gran jugada de Montevideo City Torque con su estilo por la izquierda, cuidando a cada minuto, a cada instante la pelota, mimándola. El centro rebotó y entró Franco Pisequilo con un golpe de cabeza en el segundo palo. Este jugador goleador que juega de lateral, que juega de volante y siempre lo hace bien. Torque consigue el tercero y se va a llevar tres puntos del par que robó y le gana Nacional. Con un golazo de equipo este, con un golazo fiel a un estilo, a una identidad deportiva, a un respeto mayúsculo, al cuidado de la pelota. Tres jugadores de Torque contra cuatro de Nacional en la construcción de una jugada ofensiva por la izquierda. Tomá la voz, dámela a mí y no llegaba ni a cortar ni Ocampo, no llegaba ni a cortar Carvallo, no llegaba a cortar Corujo, no llegaba a cortar la borda. Y después meten una pelota al segundo palo. Pisequilo entró solito, descuidado, para meter un cabezazo que le permite a Torque, ahora sí, abrochar el partido a su favor. Con un gol espectacular, gol de un superfútbol. Lindo gol para poner el 3 a 0. El cabezazo lo metió Pisequilo, pero la jugada la hicieron por la izquierda a tres de sus compañeros. Es el segundo de Pisequilo en el torneo. Vamos que vamos, el Fútbol País.